Centenares de personas marcharon en la ciudad de Buenos Aires en la 21ª Marcha del Orgullo Gay bajo la consigna Educación en la Diversidad para Crecer en Igualdad. Argentina es el mejor país del mundo en materia de derechos humanos y diversidad. Nuestra ley de matrimonio igualitario permite que, no sé, un chino y un japonés se casen aquí porque este es el único estado del mundo que le reconoce a todas las personas, incluso las extranjeras, el derecho a formar una familia. Falta que podamos donar sangre, que nos digan que nuestra sangre también vale, que no tengamos que tener amigos heterosexuales para que nos donen sangre si los necesitáramos, que el Estado nos deje de discriminar en esos detalles simbólicos muy contundentes. Falta incorporar la figura de orientación sexual e identidad de género a la ley antidiscriminatoria para que también sea un agravante en la pena por discriminación. Falta mucho por recorrer. Lo cierto es que vamos muy bien. Esta marcha celebra eso, celebra las conquistas, celebra nuestro modelo de militancia que es exitoso, que es desde el amor, este sí. Chicas, ¿por qué están aquí hoy? Porque vinimos a expresar los derechos, está muy bueno. Y esto, porque es hermoso todo esto, estar con todas las personas que somos como nosotros. En la marcha número 21 para nosotros es un espacio de celebración. Después de un largo proceso de lucha hemos conseguido que se firme el DNU 1006 desde el 2012 que permite el reconocimiento igualitario de los niños cuyas madres se han casado y nacieron antes del matrimonio igualitario. De esta manera se han reconocido ya varios de niños y niñas y es para nosotras también un motivo de celebración y un motivo de alegría. Todas las marchas, más allá de que tienen un ánimo de fiesta, son, aunque suene absurdo, para reclamar derechos que ya no son inherentes como seres humanos. Más allá de lo que uno haga en su espacio privado, parece que hay que pelear para que te reconozcan determinadas cosas. Y en vez de hacerlo de una manera violenta, elegimos hacerlo de esta manera. Esta es mi quinta marcha acá, yo soy de Uruguay. En Uruguay soy activista y militante y he estado 10 marchas seguidas y se consiguen cosas. Pero este día más que nada es un tema de reconocimiento y poder mostrarse como uno es. Es un largo camino recorrido. Yo estuve acá en la primera marcha hace 21 años cuando mucha gente de la diversidad marchaba con máscaras, ocultaba su identidad porque tenía miedo que le echaran de su trabajo. Recuerdo varios maestros y maestras con cara tapada. Y bueno, hoy vivir en una Argentina donde hay ley de matrimonio igualitario, donde hay ley de identidad de género, donde la norma ya cambió. Pero queda un camino por recorrer porque faltan muchas cabezas por cambiar. Yo tengo hace 19 años que vengo a la plaza. Recordemos año 1993 cuando era otra Argentina, pero por unas razones obvias, otra política, otro país. En ese momento querías caminar libremente por la calle. Mirá que poquito me conformaba. Ahora tengo hasta la documentación femenina. Mirá cómo ha pasado todo. Y muchas gracias a Telam porque fue uno de los primeros medios de prensa que yo ante la imposibilidad que en Argentina no se podía hablar de mi tema, que era como si fueras un traficante de droga o algo así cuando pedías derechos. Yo empecé acá cuando había 40 personas y nos sacaban con los carros hidrantes y nos llevaban detenidas. Y Telam me tomaba las denuncias. Indudablemente es otro país. Para toda la gente que dice que acá no hay libertad, que se queja de que otra gente tenga más derechos también. Bien, me parece que vivimos en un país en una época maravillosa para poder celebrar un montón de cosas que se han hecho y para, bueno, esto, hablar, debatir. Hay mucha gente joven. Así que nada, es todo valioso para mí, ¿no? Así que nada, es todo valioso para mí.